El concepto de otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas de la pesca marina, u OMEC, es un reconocimiento de áreas o actividades que, aunque no fueron creadas con ese propósito específico, contribuyen significativamente y efectivamente a la conservación in situ de la biodiversidad. En nuestras costas chilenas hay lugares y actividades marino-costeras que tienen el potencial de ser OMEC. Estas áreas abarcan desde las que promueven el manejo pesquero sostenible hasta las que respetan las tradiciones de nuestras comunidades indígenas. Además, Chile está tomando pasos firmes en esta dirección. Nos estamos alineando con los principios OMEC del Convenio para la Diversidad Biológica. Gracias al trabajo de la FAO, contamos con el Manual de Identificación, Evaluación y Notificación de OMEC para Áreas de Pesca Marina, que nos guía en la adaptación de estos criterios a nivel nacional. Para solidificar este compromiso, la FAO organizó el taller OMEC y su relación con áreas de pesca en Chile. Este taller fue un espacio clave para fortalecer el entendimiento y la cooperación entre las entidades estatales chilenas como SSPA, Cerna Pesca y MMA. Pero, ¿por qué es tan importante este esfuerzo? Porque las OMEC no solo reconocen y celebran la conservación. Son vitales para alcanzar la meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad, que aspira a que para 2030, al menos el 30% de nuestras tierras, aguas continentales y zonas marinas sean gestionadas eficazmente y conservadas. Juntos, trabajamos para conservar el patrimonio natural de Chile.